Los ataques de Lampa durante las últimas semanas hicieron que las denuncias aumenten en el organismo de investigación judicial. Pero este incremento no es solo durante estos días. A nivel general, el año 2016 registró un crecimiento en cuanto a denuncias. Se ha ido incremento de denuncias, efectivamente, y más cuando se presentan hechos violentos, por supuesto que eso trae un incremento, y más si son hechos que se vienen dando paulatinamente. Entonces, sí se incrementan. Y este año hemos tenido un incremento en las denuncias a nivel general. Hay diversos factores que algunos ya nos hemos mencionado. Hay personas beneficiadas del sistema de adaptación social. Hay personas que también han sido trasladadas por diferentes programas de las instituciones públicas que se vienen a residir al cantón. Y que también eso, a veces, bueno, no todas. Hay personas muy honestas que vienen a trabajar, pero hay otras que definitivamente vienen con malas intenciones. Los hechos de los últimos días están siendo investigados por parte de la OIJ. La idea es dar una respuesta pronta a todos los casos que se registraron y los que se podrían presentar. Además, buscar la mayor cantidad de pruebas en contra de los supuestos protagonistas. Ya ese proceso está en investigación. Estamos estableciendo políticas de persecución criminal, por supuesto con fiscalía, con seguridad pública, y para darle una buena respuesta a la ciudadanía también. Esa es la obligación nuestra. Y yo creo que el compromiso nuestro es tratar de establecer la mayor prueba y fundamentarla para traer todos estos casos con alguna persona responsable a los estados judiciales. Un aspecto que la gente tiene que cuidar y que se repitió durante los últimos días cuando se presentaron robos aquí en el cantón es la hora de los hechos. La noche principalmente, en altas horas, llama la atención de las autoridades y al mismo tiempo tiene que llamar la atención de las personas de la comunidad. La idea aquí también es tal vez prevenir a la ciudadanía. O sea, hay hechos que se están dando principalmente en horas avanzadas de la noche y de la madrugada que ya definitivamente tenemos que prevenirnos. Todos tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar alertas a cualquier persona extraña, a cualquier vehículo extraño. Yo creo que para eso hay líneas confidenciales dentro de las autoridades policiales, tanto el 911, que es el pleno colaborador en ese sentido, como la línea 808.645 del OIJ, que son líneas donde la ciudadanía puede estar reportando cualquier hecho extraño que ellos observen en sus comunidades. Las personas tienen que estar vigilantes y ver cualquier característica o movimiento que pueda ayudar a dar con algún sospechoso. Así como vehículos, que es muy importante, las placas, las características de los vehículos que nos los estén suministrando. Y también, por supuesto, que si hay personas extrañas en algún lugar, o bien personas que están llegando a residir en algún barrio, con connotación totalmente diferente de la que normalmente vemos en Pérez de León, pues definitivamente yo creo que hay que reportarlas y tal vez nosotros hacer las investigaciones correspondientes a ver o para conocer por qué razón están llegando al cantón y por qué razón también están llegando a ese lugar o a ese barrio. Estar atentos y denunciar al 911 o acercarse al OIJ tiene que ser prioridad para colaborar con las autoridades.